Saludos de su amigo Guillermo Marinero, vamos a una misión especial que nos ha encomendado, nosotros solamente somos el medio, vamos a visitar a la ñaminguita en la colonia Urbanización Nuevo Verapaz, así que como siempre digo, démosle. Que hubo amigos, venimos llegando hasta la casa, bueno, no es casa propia la ñaminguita, sino que le han dado donde vivir. Le traemos de todo, alimentos para comer, también artículos de limpieza, también de uso personal como jabón, pasta, para que tome agua y este que vamos a armar también. Y también no me olvido de sus mascotas que tienen ahí, aquí le traemos también concentrado. Bueno, hay de todo un poco. Saludos de su amigo Guillermo Marinero, pues esta es una muy bonita misión que nos han encomendado. Gracias Milena por contactarme y demás personas, familiares y allegados de ella. Desde Maryland para venir a entregar una bonita ayuda, no solamente de Maryland, también otras personas de la zona de Michigan han apoyado a esta bonita causa. ¿Y cuál es la causa? Tener un bendecido y muy bonito año nuevo a la ñaminguita. Por tanto, es una gran ayuda. Como ya les expliqué, y gracias también a los amigos que me han apoyado, compañera, Cristian, andamos aquí haciendo de todo un poco. Como tal vez algunos de ustedes no sepan, la ñaminguita es una persona que la desalojaron, lamentablemente, donde ella vivía. Por ahí son otras cuestiones que le hicieron, o no sé cómo es el rollo ahí realmente, pero le hicieron una mala jugada, por decirlo así. Pero ella y una u otra forma ha luchado y le han dado esta por el momento donde viva. Ñaminguita, buenas tardes, aquí andamos con ellos. Hola. Aquí estamos con Cristian también, un gran amigo también, ministro de la página de Verapaz. San Vicente, eso es mi amiguita. Miren, miren cómo estamos mi amiguita. Ya vio que nosotros no los olvidamos de usted. Este, en años antes, en también visitas anteriores, las fuimos a visitar en otra zona. Pero ahora le han dado aquí, miren, pero la admiro porque es una mujer luchadora. A pesar de las dificultades. Aquí, miren, y esta escoba, no se preocupe, le traemos otra escoba. Y le vamos a ayudar a barrer también. Este, le traemos una ayuda. Bueno, y mencionarles que también vendremos posteriormente, porque la ayuda que han brindado los amigos, familiares, amigos, todos ustedes. Bueno, aunque algunos tal vez no los conozcan, pero muy agradecidos por todo el apoyo. Este, vendré posteriormente en otra ocasión también a entregar más ayudas de ustedes mismos. Bendiciones, Dios les recompense todo a ustedes. Y este es una forma de acercarlo con la niaminguita. También niaminguita. Yo les voy a bendecir a ellos, porque ellos les van a bendecir, porque han hecho caridad conmigo. Toda la gente ha hecho caridad. Y yo les agradezco todo lo que hacen conmigo. Fíjense que son personas generalmente, algunos de verapajos, alrededores, que están lejos, pero ellas no se olviden de su gente. Sí, cabal, siempre. Se acuerdan de uno. Saludenlos. Saludes a las amigas. Y agradezco bastante por lo que me han traído ellos. Y ahorita lo vamos a bajar aquí. ¿De qué? Va, pues aquí la... Entonces comencemos con la misión, a ver si podemos con el guacal. Ya te vamos a ayudar, Cristian. ¿Vos lo vas a bajar? Mentira. ¿Vos lo vas a bajar? Sí. Yo lo voy a bajar. Esto lo voy a sacar. Vaya, miren, niaminguita, esa nos está ofreciendo gaseosa. Y yo vine a decirle a usted que quería sillas también, pero me dijo que sillas tenía varias ahí. Yo vine a hablar con ella. Tengo bastante sillas que me regalaron. Aquí pongamos esta, allá arriba. No estaba allá arriba, miren. Ahí estamos. Ya vamos a entrar a su casita. Uy. Ah, sí. La mochila de Guillermo está ahí. ¿Hasta mi mochila? Unos siete, ay. Vaya, miren. Y no les he olvidado de sus mascotas. Ay, son todas las... Y le quería traer este... ¿Cómo se llama? Ah. Aquí estamos. Es que no ha abierto la ventana. Ya le vamos a abrir las otras, pero está algo oscuro. Le tenía que tener un colchón, pero dije que ya que tiene frío. No quiso el colchón, va. ¿Colchón no? Vaya. Siempre. Le hemos traído de todo. Mire, vamos a armar también. Cristian, ya te va a ayudar. Espérame. Y le vamos a armar las cosas. Y le vamos a armar las cosas. Vaya. Ajá. Todavía buena. Bueno. Así me está llevando el caldillo y ya va. Vaya. Entonces, le vamos a traer entonces. Y tú no le vamos a traer más para que lo se lo comas calientito. Cabal. Sí, le agradezco mucho. Ahí está aquí la Coca-Cola. Vaya, gracias. Los picheles y todo, ya lo vamos a arreglar aquí. Le vamos a armar este, mire, tantito para que ponga las cosas. A todos les agradezco que me han dado esa ayudita, ¿verdad? Siempre. A veces se acuerdan de mí. Cabal, ¿y cuántos primaveras, cuántos años tienes? Ya tengo. ¿Cuántos abriles? Como 60 años. ¿Ah? 60 años. 60 años. Sí, pero entonces yo era alentada, bien gorda. No sé. No es más que a mí, de las mujeres que tengo. Sí, lo vamos a armar. Sí, porque no hay cosas. Ni hagan las cosas. Estamos perdidos. Ya le están armando. Para poner las cosas ahí, ni amiguita. Es bonito, va a ser largo. Ah, y mira. Ahí le vamos a poner las cosas. No se arruiden. Sí, no se arruiden. Vaya. Vaya. Es la mascota, ella. Está bonita. Sí, no se arruiden. Tiene mesa, va. Sí. Me va a golpear. Sí, no se arruiden. 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 Tal vez lejano o no La familia que me estaba a matar Ella es familia ¿Cómo? Es prima, hermana, es la mujer que me acapó a matar ¿Que le alcanzó a qué? A matar, daño que me hizo Ah, el daño que le hizo De que me muero ¿Por qué? Le quitó el terreno Lo vendió ¿La hizo firmar a usted quizás? No, ella me robó los papeles que tenía Ah, está fregado Pero de una u otra forma Sabemos que son cuestiones bien complicadas Que la sacaron del terreno Donde usted vivió por años Pero... Pero Dios le va a ayudar a usted Le fortaleza para ir adelante Ante todo, mi amiguita Dios me la bendiga De bastante silla, papá Un banquito, no quiero que la trajera también De arriba se vivieron Vaya, mire Un gran guacalón Está bonito Para que se bañe Ahí mire, mi amiguita Con tres cantaros diablos Vaya, este guacalba es el suyo también Y en la mochila le traigo otras cosas También allá para los animales Y todo Bueno, vamos a comenzar a ordenar también Aquí unas cuestiones Ah, también otro dato importante Pero Después, ahorita nos toca ordenar Como están viendo Le estamos ordenando Miren Aquí hay de todo un poco Este Más abajo hay otros granos básicos Para que tenemos arroz Azúcar Miren Aceite Cereal Pan de caja También suero Para que haga refuerzas Ella, no solamente uno Son más suero Y también frijoles en bolsa También va Para que no le cueste mucho Por ahí abajo están Y de los otros Aquí tenemos variedad de leche Miren Aquí hay más leche Harenas Y aquí Hasta le hemos comprado Uvas Manzanas Tienen las uvas y las manzanas Para que coman Y aquí también tenemos bolsas Para que se recojan la basura Que eso y crema Que hacemos de lo que A ella le gusta consumir más Ya fuimos a preguntar Frijoles De estos así preparados Y también hay de los otros Hay café Azúcar Maicena El papel higiénico También aquí tenemos Otros productos Como lo son Jabón Abrime esa bolsa Por favor También Ver rinzo Jabón Hasta Le hemos traído un painter Para que ande bien piquetera También en champú Crema y todo Chopo Ah, este es Chopo Pandia Pasta dental Cepillo En toallas Ah Sí, esperate Cristian Acá ahí está Para lo concentrado Para los animales Ah, vaya Hasta champú Miren Está bien Y aquí tenemos También jugo Bien amiguita Bien amiguita Y bien oloroso ¿Lo quiere oler? Vaya amiguita Bien olor Bien olor Bien rico El olor Sí Vaya, mire aquí Cristian Que es amigo de los animales También Hasta los patos viendo Qué es lo que les han traído Ahí está Dale lo va a dar Cristian Ya, Leo Hasta alcohol También Porque a usted le gusta Como usted me comentó Que a usted le gusta más cocinar Aquí en cocina de leña Porque las otras cocinas No las puede No las puede utilizar A usted le gusta cocinar Aquí yo le pregunté En esta cocina Porque no puede utilizar Mucho de las otras De las cocinas de gas Concentrado O le da a los patos Sí Yo lo pongo Maicillo también Sí Tengo jugo Lejilla Ah, mire También es de la mostaza Pasos y más Y aquí para que ponga el agua También Ve este recipiente Para que a veces Con el cántaro Le cuesta más O lo hielo Ponga así En una silla Para que ande piquetera Bueno Eso no sabe Los póspedos Para sacar el puerto Y mira Está bastante A él le gusta cocinar Con leña Sí A vos También Niña amiguita Le vamos a hacer La entrega De una parte En efectivo Para que ella pueda Comprar Otras cuestiones O Que a veces O por ejemplo Ella como me comentó Que también A veces Se enfermaba Algunas cuestiones Para que vaya O mande Comprar a la farmacia Eso me comentó Ella Por tanto Le entregaremos Una parte En efectivo A ella Espere Que A ver Que me dice El sobre Como pueden observar Aquí dice Para la señora Minguita De personas Que la aprecian Mucho De varias personas Ahorita Vamos a ponerle Para mi amiga Le entrega También De dinero Para que tenga Para que tenga Las chirilicas Para cuando Usted me comentaba Que a veces Se pone Un medicamento Un jarabe Y todo Para que Le sirva De utilidad No sé dónde Por aquí Lo voy a poner No, te guardalo bien Dios me la bendiga Y saludos Y saludos Y saludos a todos Saludos a todos Como están Los regalitos Le agradezco mucho Nosotros solamente Somos el y medio Aquí con Cristian Y Roxana Para que usted Pase un bendecido Año nuevo A pesar de las dificultades Del problema Que le ocurrió Que la Desalajaron De tener Que no se vivía Pero Dios no se olvide No desampara A sus hijos Ya lo vendieron Ya me la bendiga Y me la bendiga Y me la agradezco Que todo Me la bendiga Le ayuda Para que la gente Buena conmigo Y me la bendiga Y me la bendiga Y me la bendiga Y me la bendiga